Hoy en Gamers TV tenemos un programa muy especial, las reseñas de los mejores juegos en primera persona. Descubre cuáles son y por qué están en la lista. Solo aquí en Gamers TV. ¿Cómo están Gamers? Bienvenidos a un programa muy especial de Gamers TV. Yo soy Asher. Tengo en compañía aquí mi buen amigo, Claudio Quiroz. ¿Cómo haces, bro? ¿Bien? Ya somos inseparables, claro. Hombre. Oye, el dúo dinámico. El dúo dinámico. Les tienen preparados un súper programa de los 10 mejores juegos en primera persona de esta generación. Sí, como bien dices, la gente nos había estado comentando, diciendo a través de las redes sociales, por supuesto en el canal oficial de internet, que además del programa querían ver especiales, ¿no? Querían hacer algunos especiales con algunos de los mejores juegos que hemos visto en esta generación de consolas. Fue difícil escoger a los 10 mejores juegos de esta generación de consolas que se juegan en primera persona. Lo mejor de todos es que veremos títulos de varios géneros. Por supuesto, los juegos de disparos en primera persona, entre otros. ¿Vere mi favorito? El O4. Y ya abrimos, ya. Vamos al inicio. Espera, deja divino tu favorito. ¿Cuál es? Call of Duty Modern Warframe. Está el primer Modern Warframe en la lista. Ojo, no importa el orden. Así que no importa, no importa en serio el orden, para que la gente no vaya a decir que por qué está este título en el primer lugar, en el segundo. No, vamos a abrir con los tres primeros juegos. El primero se trata de Killzone 3, el cierre épico de la trilogía de Killzone. Vamos con el primer Modern Warframe y justamente terminamos con Halo 4. Vamos a ver estos tres primeros juegos y ya regresamos. Ya regresamos, banda. Esto es Gamers TV. El PlayStation 3 cuenta con grandes juegos y series exclusivas. No solo está God of War, pues los amantes de los FPS han encontrado en Killzone una trilogía imponente en todos los sentidos. De hecho, Killzone 3 es de los mejores juegos de disparos en primera persona que hemos visto en esta generación. Y por eso lo incluimos en esta lista. Recordemos un poco por qué Killzone 3 es un juegazo. Gracias a una temática de ciencia ficción como si hubiera sido tomada de Hollywood, la guerra entre los soldados de las fuerzas especiales de la ISA y los Helgas fue verdaderamente épica. En esta tercera entrega vimos cambios importantes, especialmente en el diseño de los escenarios que ya contaron con un detalle impresionante. Los gamers pudieron explorar desde un territorio desértico hasta una jungla y librar batallas en el espacio, controlando naves al estilo de la Guerra de las Galaxias. Si a esto le añadimos un mejorado y brutal sistema de combate, gráficos sorprendentes, más enemigos, un competitivo multijugador y una mejorada inteligencia artificial, entonces estamos hablando de la culminación perfecta para una trilogía surgida en el PS2. Killzone 3 es uno de los mejores juegos de disparos en primera persona del PS3. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Los humanos o los Helgas? Descúbrelo en Killzone 3. En el 2007, nadie se imaginó el éxito y fenómeno en el que se convertiría Call of Duty en los siguientes años, gracias a la serie de Modern Warfare. Infinity Ward y Activision decidieron tomar un camino diferente al dejar descansar los juegos de la Segunda Guerra Mundial para enfocarse en algo más actual, una guerra moderna. El resultado fue glorioso. Gracias a misiones espectaculares que pusieron al jugador en el papel de un marín de los Estados Unidos y fuerzas especiales británicas de la SAS, con personajes tan sólidos como el Capitán Price y South McTavish, el primer Modern Warfare, resultó ser un juego espectacular en todos los sentidos. Con gran variedad de armas, misiones llenas de adrenalina, ingeniosos Quick Time Events y un revolucionario y adictivo multijugador, este juego causó una revolución de los FPS al innovar tanto en el sistema de juego como en la experiencia del jugador. Call of Duty 4 Modern Warfare es uno de los mejores FPS en esta generación de consolas, así que más vale que lo tengas en tu colección. Todos estábamos muy seguros de lo que era Halo. Después de una década de increíbles pero similares títulos, pensamos que las reglas de la serie ya estaban establecidas. Para todos fue una muy grata sorpresa cuando Halo 4 resultó ser un título que superó las expectativas de todos. ¿Quién iba a pensar que lo que necesitaba la serie era una buena sacudida por un nuevo equipo de desarrollo? Lo que 343 Industries hizo con Halo fue infinitamente mejor de lo que todos esperaban y superior a los juegos que hicieron los mismos creadores de la serie, Bungie. Halo 4 es algo diferente. En su núcleo se siente como Halo, pero después de unas horas con él, te darás cuenta de que la serie se reinventó con este increíble cuarto título. Los enemigos son mucho más interesantes a vencer. Las estrategias para hacerlo son más complejas, con cambios positivos en el multijugador y con grandiosos gráficos. Todo esto hacen de este juego el mejor. Si bien el primer Halo se siente como algo contemporáneo después de 10 años desde su salida, Halo 4 es un FPS de una nueva generación. Es uno que no te puedes perder. Vaya forma de abrir el programa que con estos tres primeros juegazos, Ash. Pero ojalá que la gente nos diga en redes sociales, sobre todo en Twitter, qué opina acerca de estos tres primeros títulos, ¿no? Sí, de hecho fue muy difícil para nosotros escoger solo 10, pero es momento de ir a un corte. Banda, esto es Gamers TV, no se muevan. Al regreso ya viene la reseña de Skyrim, Bioshock, Borderlands 2 y más. Ya volvemos a Gamers TV. Banda, ya estamos de regreso en este especial de Gamers TV con los 10 mejores juegos en primera persona de esta generación. Creo que la lista se va poniendo más y más épica. Se está poniendo buenísimo el programa, pero ¿qué te parece si le damos entrada a los siguientes cuatro y empezamos con Skyrim? Skyrim, uno podría perderse en el mundo de Skyrim. Hay muchísimas cosas que hacer, un fantástico juego de Bethesda que podrías pasar horas y horas jugando. Aprendiendo el lenguaje de los dragones, además. Pero Clau, ¿qué me dices de uno de los mejores juegos en primera persona del Wii? Sí. Metroid Prime Trilogy. Para mí creo que es el mejor de esta consola. ¿Decai? De plano, no hay otro. Son tres juegos. En serio, esa trilogía es... Si usted no tiene esa trilogía, de verdad no se puede considerar gamer, así de fácil. Y aparte es muy escasa, así que si usted lo tiene, tiene un tesoro. ¿Pero qué me dices de Borderlands 2? Clau, si existe un juego para jugar en cooperativo, ese es Borderlands 2. ¿Cuántas horas le metimos a Borderlands 2? No sé, Clau. ¿Cuántas horas le dedicamos al 1 y al 2? No sé, ya lo olvidé. En serio, creo que Gearbox Software de verdad nos ha entregado las mejores experiencias que podemos tener en un videojuego. Pero, ¿qué otro tenemos? ¿Qué me dices de la tensión de bajar a Rapture en Bioshock? Oh, fantástica obra de arte por parte de Kane Levine. Y para mí son los mejores juegos cuya narrativa es algo excepcional, en serio. Claro, pero vamos a ver estos cuatro juegazos y volvemos con más juegos. Banda, esto es Gamers TV. Pretender trasladarnos a un mundo de fantasía y ponernos tras los ojos de nuestro personaje parecía como algo imposible debido a diversas limitaciones tecnológicas. Sin embargo, vivir la magia y la aventura desde nuestra propia perspectiva fue posible gracias al éxito de The Elder Scrolls V Skyrim. Esta entrega de la saga The Elder Scrolls nos permite recorrer con nuestro personaje un mundo con amplio detalle, conocer a cientos de pobladores con necesidades e intereses diferentes y forjar una reputación como guerrero. Ganar experiencia, combatir criaturas y hasta aprender el idioma de los dragones son parte elemental del juego. ¡Escuchá! Con varias razas a escoger para crear tu personaje, la historia nos llevará a jugar cientos de horas explorando toda clase de territorios, enfrentando cientos de desafíos para cruzar espadas con feroces bestias y brutales oponentes. Pese a lo enredado que pueden ser las misiones y la amplia paciencia que se requiere para obtener todas las habilidades posibles, el título presenta una de las experiencias más profundas y jamás vistas en un videojuego. Por lo tanto, Skyrim es un título que debe formar parte de tu colección. ¡Vamos, vamos, vamos! Por años, Nintendo nos tuvo en una horrible sequía de una de las series que más amamos los gamers. Por supuesto, nos referimos a Metroid. Durante la época del Nintendo 64, quienes disfrutamos de esta fantástica serie, nos quedamos con las ganas de más juegos. Casi de la mano del anuncio del GameCube, se reveló que un nuevo Metroid saldría en esta consola. Muchos dudaron de si Metroid en primera persona sería una buena idea. Pero todas esas dudas quedaron atrás el día en que salió Metroid Prime. Con uno de los mejores juegos en primera persona de todos los tiempos, Nintendo nos puso en los zapatos de Samus, mientras explorábamos el misterioso Talón 4. Este fantástico juego nos hizo sentir que realmente estábamos en aquel planeta, característica que al día de hoy no ha sido replicada de la misma forma. Más tarde llegó Metroid Prime Echoes, con un interesante concepto que parecía salido de un Zelda, pues el juego nos obligaba a brincar entre dimensiones paralelas para nuestro progreso como parte del sistema de juego. Con el Wii llegó Corruption, la tercera y última entrega de la serie. Esta trilogía está incluida en un solo disco en la Metroid Prime Trilogy del Nintendo Wii. Es un verdadero tesoro para los fans de Metroid. Sin embargo, esta recopilación es famosa debido a ser escasa. Y tú, ¿ya tienes la tuya? Borderlands 2 es un festín de diversión que puede ser jugada solo o en compañía. Es uno de los grandes títulos de este año y uno de los mejores juegos en primera persona de todos los tiempos. Borderlands 2 trata sobre las decenas de armas que te puedes encontrar a lo largo del juego. Es una extraña versión de la famosísima serie de Diablo, fusionada con un juego en primera persona y con un estilo visual admirado. Gearbox creó uno de los RPGs y FPS más divertidos de esta generación y un nuevo género denominado Roll Person Shooter. Los tesoros dentro del planeta Pandora estarán distribuidos al azar, por lo que tendrás que estar buscando en todos los rincones del planeta la mejor arma que te puedas encontrar. Ten por seguro que hay una para cualquier tipo de jugador. Si estás buscando una estupenda recomendación de juego para jugar en modo cooperativo, entonces Borderlands 2 es tu mejor opción. No vayas a decir que no te advertimos, porque puedes ser increíblemente adictivo. Ahora, salga de ahí y melda unos ojos. Necesito un golpe de cara. ¡Bum! ¡Squiz! ¡Yay! Crear un espacio en el que la rectitud y la moral se desarrollen día con día en un sitio aislado de la corrupción es una de las ilusiones humanas más recurrentes para lograr una sociedad perfecta. Sin embargo, alcanzar dicho lugar puede convertirse en una pesadilla, como nos mostró el título de 2K Games, By a Shot, en el año 2007. Jack, el protagonista del juego, tras verse envuelto en un accidente aéreo, llegó a la ciudad utópica de Rapture. Allí descubre que el lugar es parte de su pasado y su supervivencia depende de matar a las Little Sisters, que son experimentos genéticos y fuente de células madre. ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡No! 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 Un título que logró combinar varios géneros de estilos y de videojuegos que nos llevaron a una experiencia fantástica sobre todo de ciencia ficción situada en el año 2145. Y para cerrar la lista tenemos nada más y nada menos que Portal 2, un título excelente en primera persona, excelente en cada uno de sus aspectos, en sus mecánicas, en su guión, en cómo se ve, en cómo se siente, hasta comedia es Portal 2. Si alguien tiene una maestría en cómo se deben hacer fantásticos videojuegos, ese es Valve. Y Portal 2 de verdad es un juego que no puede faltar su colección. ¿Te parece si vamos a ver esta cápsula para cerrar el programa? Y ya regresamos. Ya regresamos banda. Dishonored parecía ser un título más dentro de los juegos en primera persona. Para sorpresa de todos, no fue así. Este juego, publicado por Bethesda, nos puso en el papel de Corvo Atano, el legendario guardaespaldas de una emperatriz en una ciudad ficticia llamada Dunwall. Al inicio del juego serás traicionado y crearán una conspiración en tu contra. Lo más interesante de Dishonored y que lo hace sobresalir de entre los demás, es el hecho de que, aunque tus tareas son muy claras y pueden parecer hasta cierto punto sencillas, las posibilidades de hacerlo son varias y dependerá enteramente de ti la forma en que el juego se desarrolle. Debido a que el título te juzga de distintas maneras, tendrás que decidir entre si realmente vale la pena matar o no matar a un enemigo, situación que en primera persona incrementa drásticamente la tensión en todos los sentidos. Dishonored es una de las propuestas más frescas en este mar de juegos en primera persona. No solo es un excelente título que no necesariamente apuesta por la acción, es simplemente uno de los mejores juegos del 2012. ¿Estás listo para tomar decisiones que afecten directamente el final de la historia? Son pocos los estudios y compañías que han logrado crear juegos memorables con el paso de los años y generaciones de consolas. ID Software, creadores de Doom, tienen una maestría en esta área. Con más de seis años de desarrollo y varios problemas por los que atravesó la compañía, el juego estuvo al borde de la cancelación en varias ocasiones, pero al final el resultado fue magnífico. Rage es un espectacular viaje a un mundo post-apocalíptico en el año 2135. La poca civilización que queda en el planeta se ha dividido en varios grupos y clases con las que tendrás que luchar, pero también afortunadamente contarás con algunos amigos. Parte del atractivo de Rage es el resultado de la combinación de varios géneros de los videojuegos como los FPS, RPG, Sandbox e inclusive la opción de manejar autos al estilo de Motor Storm con carreras en medio del desierto. Con un estupendo trabajo en el doblaje de las voces, fantástico diseño de personajes y gran variedad de misiones acompañadas de espectaculares gráficos, hacen de Rage un juego imperdible en esta generación de consolas. Romper las leyes de la física ha sido el sueño de la humanidad durante muchos años. Si a esto le añadimos que el resolver acertijos fuera de este mundo ha sido una afición clásica, entonces tenemos un juego en primera persona ideal para quienes desean llevar su mente a lugares impredecibles. Esto fue posible gracias a Portal 2. Valve nuevamente nos dio una cátedra de cómo se deben hacer grandísimos videojuegos. Continuando con la historia del primer juego, Portal 2 nos puso nuevamente en el papel de Shell, la protagonista, quien tendrá que resolver toda clase de acertijos y hallar un escape mediante portales dimensionales que le permitan abrirse paso y desafiar a la naturaleza. En esta aventura, Shell está acompañada de Wheatley, un ingenioso y carismático personaje que te ayudará durante tu travesía por las diferentes cámaras y a escapar de Gleidos. Portal 2, junto con actuaciones de voz perfectas, la posibilidad de jugar en modo cooperativo e incluso crear tus propios niveles para desafiar el intelecto de otros jugadores a nivel mundial. Portal 2 es un juegazo y punto. Toma tu pistola de portales y escapa de la realidad. Panda, esa fue la lista de los 10 mejores juegos en primera persona. Clau, fue dificilísimo escoger solo 10. Sí, pero la verdad cualquiera de esas 10 recomendaciones son fantásticos, de esos juegos que no pueden faltar en su colección. Pero lo más importante es decirle a toda la gente que realizamos este especial gracias a que ustedes nos lo pidieron. Háganse con sus comentarios en redes sociales, el canal oficial de YouTube, la página www.gamers.bg. Estamos atentos a cada uno de sus comentarios. Por eso realizamos este especial y estaremos realizando muchos más. Banda, estamos atentos a qué va a ser el próximo especial que hagamos. ¿Qué quieren? ¿Portátiles? De autos. ¿De guerra? De plataforma. Uff, de plataforma estaría muy difícil. Está complicado, pero bueno, estuvo bueno este especial, ¿no? Estuvo buenísimo. Oye, ya nos acabó el tiempo. Recuerda a toda la gente que tenemos una cita aquí el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal en Gamers TV. Yo soy Clau. Yo soy Asher. Chao.